La colocamos hacia abajo y con estos dos dedos los presionamos acá. Buscamos una parte de aquí, vamos a ver. Checamos primero que nada hasta dónde entra. Salimos un poquito para que no, para que quede un poquito de espacio. Voy a hacer una pequeña prueba aquí para que vean cómo sale. ¡Guau! Muy poquito, crece de dos a tres veces su tamaño. Esto es suficiente. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!